7 minutos para las 6 de la tarde, información de último momento que tiene que ver con más incendios, lamentablemente. Estamos en comunicación con Enrique Maggi, es periodista de Alto Bariloche TV. Enrique, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ustedes y bueno, un poco para llevar tranquilidad que por más que es un incendio importante que se está dando en el casco urbano de San Carlos de Bariloche, las condiciones climáticas que fueron adversas hace un par de horas fundamentalmente por el motivo del viento, ahora nuevamente está haciendo posible la labor del SPLIF que es justamente la entidad municipal y provincial en realidad que controla los incendios forestales junto con las dotaciones de bomberos y parques nacionales. ¿Y cómo se inició? ¿Se sabe, Enrique? Las versiones que circularon nuevamente hablan de una realidad que tiene que ver con el mal uso del fuego por parte de gente que no sabemos si fue una colisa de cigarrillo o si fue un incendio mal apagado, un asado mal apagado, perdón. El incendio comienza en los fondos de un hotel de la zona. Ah, en los fondos de un hotel. Exactamente. Sí. Y lo llamativo que es una zona donde hace dos años ocurrió lo mismo, en el mismo lugar. Sí. Entonces, bueno, nuevamente hoy estamos viviendo altas temperaturas, la vegetación está muy seca y hace que estos descuidos a veces de gente, que no sabemos si son turistas o locales, porque no se puede todavía saber a ciencia exacta, no hay ningún informe oficial, sino no entorpecer el trabajo de los bomberos, del esplife de parques nacionales, pero sí está controlado, se puede decir, por estas horas. Nosotros en estos momentos estamos ubicados a cinco cuadras, ya la densa columna de humo que ustedes están mostrando en pantalla. Estamos viendo, esto es ahora mismo, la verdad que es tremendo. Ahora, Enrique, vemos que es una zona muy urbana, solamente se incendió esa parte detrás del hotel o afectó otras viviendas. No, no, la zona de atrás del hotel, estamos hablando de un, para aquellos que conocen Bariloche, hay un sanatorio importante, el sanatorio de San Carlos en ese lugar, que ustedes lo están mostrando en la imagen. El edificio que se ve... Detrás. Detrás, supongo que es el único edificio céntrico que quedó en la época del proceso, el Bariloche Center, que es un ícono negativo también, y hoteles de importancia. Estamos hablando del kilómetro 1, entre el kilómetro 1 y el kilómetro 2, lo conocido como el Cerro Runge. Claro, pero más allá de la columna de humo, lo que vemos es una llama de fuego bastante alta. En este momento, ¿lo tienen controlado o se está expandiendo? Porque también vemos que hay muchos árboles. Se están haciendo los trabajos de frío sobre la vegetación. Lo que tiene, hay una rotación del viento importante. En este momento, si estamos arriba de 30, 35 kilómetros de velocidad en el viento, y esto dificulta enormemente la sabor de todo lo que se va. Complica. ¿Hay personas evacuadas? Por precaución, las casas cercanas, aunque no ha tomado ninguna todavía, es una zona muy céntrica. Sí, ahí veíamos. Se cortaron todas las calles periféricas, saltas, todas las casas... Enrique, ¿cuál es el nombre del hotel? No sé si lo sabés o ya, porque debe haber varios seguramente. Si me disculpás, preferiría tener la información oficial. Ah, perfecto. No, entiendo perfecto. Sí, 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 entiendo perfectamente. Por una cuestión de responsabilidad, viste. Sí, claro. Esto hace dos horas que estamos... Bueno, dos horas es muchísimo tiempo también. ¿Cuántas dotaciones de bomberos están trabajando? ¿Se puede saber? El peor, en estos momentos hay tres dotaciones de bomberos, está el SPIRS trabajando con toda la guardia que había quedado en Barriloche, recordemos que gran parte de la guardia de esta entidad está en el bolsón, está trabajando el helicóptero, digamos, están todos los elementos como para que el viento permita bajarlo. Esas imágenes que ustedes están viendo en estos momentos están, digamos, la columna era mucho más importante hace una hora. Esto es producto del trabajo del frío, ¿no? Que acá en la Patagonia conoce el color, a veces del humo, como para marcar qué es lo que se está incendiando. Y lamentablemente, bueno, estamos hablando de vegetación que prende muy rápido y que con el correo de las obras vamos a ver si realmente cuál fue la causa de este peligro. Y llamativamente, en el mismo lugar de hace dos años, con la misma intensidad. Ahora, es increíble, ¿no? Que se siga, digamos, cometiendo los mismos errores y la negligencia, ¿no? De la gente haciendo asado en un lugar donde no está permitido y pasan estas cosas, lamentablemente. Mirá, se está dando una época de muy bajas lluvias. Podemos hablar de los fondos de un hotel, como posiblemente pensemos que era un asado. Pero hoy en día, si todos sabemos que como está la vegetación, un cigarrillo mal apagado puede causar estéril. Sí, sí, claro, cualquier cosa puede llegar a ser un desastre, una tragedia. Lo veíamos con, bueno, hablábamos de hecho con gente de defensa civil en el bolsón tratando de disipar el fuego, pero era muy complejo, muy difícil. Y también las pericias indicaban que fueron un par de personas, seis personas, creo que ya las tienen identificadas, que habrían sido los que provocaron el incendio. Y también con un fuego mal apagado, de un asado, de un fogón. Lamentablemente no, digamos, no lo comprenden, no lo entienden. No aprendemos. Mirá, hay cuestiones, yo recién lo hablaba con otro medio del interior del país. Lo que más preocupa muchas veces es que no le prestamos atención a todo lo que es el medio ambiente. Claro. El año pasado hemos recibido una paliza como para poder concientizarnos. Y las condiciones climáticas, calculo que van a estar modificándose para bien, inclusive. Y esto tiene que ver con la vegetación, también con el ambiente. Al no haber lluvias, un cigarrillo puede causar esto. No digo que haya sido este el caso, pero la conciencia de los turistas, tenemos muchos turistas, por suerte, en la ciudad de Nero. Son turistas, digamos, con una clasificación, según los entes oficiales, viste, ya como entre comillas, gasoleros. Y que las adictos, la comida en lugares alojados, en hostels y demás, hacen de que puedan suceder este tipo de cosas. Pero tampoco la negligencia puede ser, no creo que nadie lo haga propósito a esto, sino que puede cooperar mucho los vientos fuertes que hay. No, no, claro. No digo que alguien lo haga a propósito, pero cuando lo está haciendo, que tome conciencia de que no lo debe hacer. Así de simple. No es necesario como para poder apagar el fogón, el fuego, la brasa, de manera inmediata. Claro, ahora Enrique, para ubicarnos geográficamente, nosotros cuando se aleja un poco la imagen, vemos que hay una avenida bastante transitada, aparentemente es una de las principales. Es Bustillo. La cámara es el... No sé si de Bustillo o de Pionero, porque justo es en el medio todo esto. Ahí está. No veo el plan. Está bien, nos dicen que es altura kilómetro 1 de Bustillo, como para ubicarnos un poco más. De Bustillo. Muy cerca del centro cívico. Exactamente, físicamente estás a 6, 7 cuadras del centro cívico. Y digamos donde circula todo el tráfico para lo que es la zona este de la ciudad, la zona este de la ciudad. Claro. Para la zona del Yau Yau, el circuito Chico y demás. Y no hay manera de poder, digamos, más allá de la conciencia de cada uno, poder prever la conducta de cada uno en estos casos. Tremendo. Bueno, Enrique, nos comunicamos, si podemos, antes de las 7 nuevamente, para ver cómo están trabajando allí y si pudieron disipar el fuego. Cualquier novedad, estoy a su disposición y antes de las 7 volvemos a dar el último informe que ya creo que vamos a tener, por lo menos por parte de Defensa Civil de la Municipalidad, un parte oficial. Perfecto, muchísimas gracias Enrique Maggi, periodista de Alto Bariloche TV. Así que bueno, le agradecemos muchísimo Enrique. Lamentablemente una noticia, bueno, como veíamos el otro día, ¿no, Mercedes? Sí, llamar a la conciencia, a la responsabilidad, todos entendemos que quieran comer un asado, no podemos saber si finalmente es producto del fuego mal apagado, esto que estamos viendo ahora en imagen, pero sí en el bolsón se ha confirmado y de hecho hay gente imputada. Si lo van a hacer, que sea con cuidado, que procuren apagar todo, ¿no? Porque eso es fundamental, uno cree que está apagado, pero en realidad las cenizas y con calor pueden volver a encender llamas. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos al corte y ya volvemos.